Tierra ismeña y paraíso tropical, que en sus aguas hay poema con el atavío regional. En sus cerros se esconden miles de historias y en tu gente la amistad. Sus noches son diluvio y estrella, pues su pueblo es leyenda, es leyenda ancestral. Ya se escuchan las notas de la banda, estallan festivos los cohetes. Es momento propicio para que las calles y nuestros corazones se inundan de alegría, amor y agarabía. Pues es el mes de abril y nuestra fiesta va con esto. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Reciban el fraternal saludo de la pequeña belleza del ritmo, Santa María Mistequilla. Hoy nos complace en presentarles Chilani en abril, día de fiesta y honor a Santa Catalina y en tierra. Son en estos días, 29 y 30 de abril, cuando nos volvemos, Somos las capitanas, la reina y su pueblo bajan al atro de la iglesia a rendirle culto y preintecía a nuestra santa patrona y a ofrendar nuestras flores que traen las capitanas. Santa Catalina de Siena, si la vida nos da en propicia, vendremos el próximo año a arrodillarnos bajo tus pies. Iremos a adornar tu enramada con las hojas de plátano, las hojas de sauce, el tradicional papel picado y las flores que traemos del imponente Cerro del Viengola. Desde el Santuario de las Garzas, por tres veces heroica, en el imponente Cerro del Viengola. Que viva Santa María Mixaquilla, que viva el Istmo de Teguantepec y que viva Santa Catalina de Siena. Ixtequilla, tú eres heroica, paraíso trópico, tus mujeres resueñas y activas al encanto de tu plátana. Son tus notas, diluvios y estrellas, y tus días ardientes de sol, tus mujeres resueñas y activas, cariñosas y le hablan de amor. Tus mujeres resueñas y activas, cariñosas y le hablan de amor. Mixtequilla, tierra ismeña, eres bella que me haces cantar. Por las noches, los cocuyos, en tus campos se miran jugar. En tus aguas, hay poemas, y canciones que vienen y van. En tus cerros, una leyenda, en tus gentes la amistad. En tus cerros, una leyenda, paraíso tropical. En tus cerros, una leyenda, paraíso tropical. Lugar de historia y culturas De mis ancestros y amigos Con olor a tierra viva Mixtequía de mi vida Sus fiestas tradicionales En abril y mayo brilla Con sus trajes regionales Van paisanas que alegría Toquen pandango teguano La sandunga de mi vida Bailen y bailen paisanos Viva, viva Mixtequía Toquen pandango teguano La sandunga de mi vida Bailen y bailen paisanos Viva, viva Mixtequía Santa María Mixtequía de mi tierra querida Te quiero cantar Pues también tienes tu historia Y que a pulso tus hijos te han sabido dar Y con esos putanarios Lito rico sigan a cantar a acabar Que por su hasta año es heroica Que nadie ni nadie lo puede negar Que por su hasta año es heroica Que nadie ni nadie lo puede negar Quiero volver a mi vida Quiero volver a mi tierra rico Si fue hermoso donde yo nací A recordar mis amores Que caen de rumores me siento feliz Quiero adorar a tus mujeres Que son muy hermosas Que son muy hermosas Que son muy hermosas Quiero adorar a la Virgen Que todos veneran el 30 de abril Quiero adorar a la Virgen Que todos veneran el 30 de abril Viva mixtequía Viva sí señor Viste mi heroica A pulso y honor Viva mixtequía Viva porque no Que también es pueblo Bendito por Dios Música Música ¡Viva mi sequía, señores! ¡Viva mi sequía, viva sí, señor! Mi sequía heroica, a pulso y honor ¡Viva mi sequía, viva porque no! Que también es pueblo bendito por Dios ¡Viva mi sequía, viva porque no! ¡Viva mi sequía, viva! ¡Viva mi sequía, viva porque no! ¡Viva mi sequía, viva! ¡Viva mi sequía, viva porque no! 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 ¡Viva! ¡Viva mi sequía, viva mi sequía, señores! ¡Viva mi sequía, viva porque no! 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 Entregate su que la queza.